Bienvenidos a la presentación Geopolítica de los Espacios Humanos. Geopolítica de los Espacios Humanos es un nuevo campo de estudio. Se ocupa de estudiar las teorías, organizaciones, políticas y acciones humanas organizadas, sean estas públicas o privadas, tendientes a modificar, influir, encauzar, promover o afectar en algún sentido la evolución natural de la especie humana, sus fines políticos, culturales, sus formas organizativas, sus fuentes de financiamiento y efectos sobre la realidad. Así como la geopolítica tradicional se ocupa de los espacios geográficos, en épocas modernas se han abierto otros espacios que merecen ser objeto de estudios de la geopolítica, como el control de los mercados internacionales, el ciberespacio y otros. Por lo tanto, el estudio de los espacios humanos también debería estar integrado dentro del campo de estudio de la geopolítica. En esta primera unidad, si se quiere, vamos a investigar los orígenes de la ideología de género. Y nos vamos a ir bastante atrás en el tiempo y vamos a comenzar con el movimiento eugenésico. Es decir, esta presentación va a ser sobre el movimiento eugenésico y después hay otras que van a profundizar más temas más actuales. El movimiento eugenésico fue propuesto por Francis Galton, el señor que aparece en la foto. Nació en 1822, murió en 1911, es primo de Darwin y se preocupaba en su época por responder la pregunta por qué los miembros de alguna familia de determinada clase y raza tienden a prosperar más que los miembros de otras familias. El contexto de estos fines de 1800, principio de 1900 en Inglaterra y en ese momento, para que nos ubiquemos, él dentro de las familias aristocráticas blancas, él se preguntaba por qué es más factible que los hijos de estas familias tengan una vida más próspera que los hijos de familias pobres y de otras etnias en las afueras, digamos, de Londres. Se define a la eugenesia como los estudios llevados a cabo para la mejora de las características raciales y es importante el contexto histórico que es el siglo donde empiezan a cambiar las legislaciones pro-esclavistas de varios países, dentro de ellos Estados Unidos y, bueno, el mismo Inglaterra y países de Europa y hay una cierta cantidad de personas de la aristocracia que yo entiendo que estaban bastante preocupadas por seguir teniendo un férreo control de la vida de otras personas como es en el hecho de la esclavitud o, digamos, bajo el paraguas de la esclavitud tenían un control directo sobre otras personas y para mí el movimiento eugenésico lo que trata de hacer es tener un control más liviano, más a través de políticas, sobre esas otras razas y clases sociales que antes dominaban en forma muy estrecha. A lo largo de la presentación van a ver en los títulos estos corchetes porque lo que van a ver es bastante fuerte. En la última pantalla están los nombres de los papers del mismo Galton, es decir, las fuentes originales escritas por él mismo desde donde salen estas palabras. Por eso en todas las pantallas donde se los cita van a ver estos corchetes como el que aparece a la derecha de significado. Bueno, la eugenesia es la ciencia que se ocupa de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, también con aquellos que los desarrollan al máximo. Estudia la mejora de las cualidades innatas o de estirpe de alguna población humana. Supongamos por un momento que la práctica de la eugenesia debería elevar en lo sucesivo la calidad media de nuestra nación a la de su mejor fracción en la actualidad y consideremos la ganancia. El tono general de la vida doméstica, social y política sería más alto. La raza en su conjunto sería menos tonta, menos frívola, menos excitable y políticamente más previsora que ahora. Fíjense en estos párrafos. Básicamente hace una reflexión de separar al 100% de los habitantes actuales de ese momento de la sociedad y dividirlo en pequeños fragmentos y promover que sólo uno de esos fragmentos, el que él considera mejor, se vaya ampliando en el tiempo, es decir, vaya teniendo más reproducción y que los otros fragmentos de la sociedad tengan menos reproducción. De manera que ese fragmento que él considera el mejor lograra en algún momento ocupar el 100% de la sociedad. Esa era la idea que él tenía en mente, es decir, controlar la natalidad de algunas etnias y promover la natalidad de los blancos, digamos, ¿no? anglosajones. Esto lo va a hacer a través de controles de los matrimonios, por ejemplo. Y eso después deriva con otras militancias que lo veremos en otras presentaciones en la introducción de las clínicas, las primeras clínicas abortistas, ¿no? Objetivos del movimiento genésico. Difusión del conjunto de las leyes de la herencia en la medida en que seguramente se conocen y promoción de su estudio posterior. Investigación histórica sobre las tasas con las que las diversas clases de la sociedad han contribuido a la población en diversas épocas. En las naciones antiguas y modernas. Hay fuertes razones para creer que el ascenso y el declive nacional están estrechamente relacionados con esa influencia. Recopilación sistemática de hechos que muestran las circunstancias en las que se han originado con mayor frecuencia familias numerosas y prósperas. En otras palabras, las condiciones de la eugenesia. Influencias que afectan al matrimonio. Persistencia en exponer la importancia nacional de la eugenesia como cuestión académica, tema de una seria consideración y que debe introducirse en la conciencia nacional como una nueva religión. Esta parte, estos, bueno, insisto, son los objetivos que el mismo Galton propone para el estudio de la eugenesia. Y también vamos a ver algo fundamental que él consideraba en la forma de manipular a la sociedad con sus ideas. Él pensaba que las ideas eugénesicas deberían en algún momento instalarse como una religión para que la gente no la cuestionara tanta. Pero eso en pantallas posteriores de esta misma presentación lo vamos a ver en detalle. Sobre la mejora racial, y en este caso fíjense que ya estamos citando el segundo trabajo que aparece al final de Galton, dice utiliza como sinónimo de eugénesico al mejoramiento racial, es decir, mejora racial y eugenesia es lo mismo. Lo publica por primera vez al término en 1865 en su trabajo titulado Genio Hereditario. De allí extraigo el siguiente párrafo. No puedo dudar de que nuestra democracia finalmente rechazará el consentimiento a esa libertad de propagar hijos que ahora se permite a las clases indeseables. Una democracia no puede perdurar a menos que esté compuesta por ciudadanos capaces. Por lo tanto debe resistir en defensa propia la libre introducción de ganado degenerado. Propone utilizar la vida del matrimonio eugénesico para mejorar generacionalmente la raza. Tenemos que ubicarnos que en el momento en el que él está escribiendo los métodos abortistas no existían y las clínicas abortistas tampoco, ni las legales ni las clandestinas no se utilizaban, digamos, estos métodos más actuales. Y lo que empieza a aparecer como muy interesante, fíjense que está resaltado a mitad del párrafo aquí, dice que nuestra democracia finalmente rechazará el consentimiento a esa libertad de propagar hijos que ahora se permite a las clases indeseables. Él habla de que hay clases sociales y etnias en la sociedad que son indeseables y que la democracia, el sistema político no puede permitirle a esas clases tener hijos, propagarse, crecer. Fíjense esto qué conexión, qué conexión tan directa y tan controversial que tiene con la ideología de izquierda en la actualidad. Las ideas de Galton sobre limitar el crecimiento poblacional en ciertos sectores de la sociedad es claramente una política de dominación de masas de las clases indeseables, como lo dice él mismo en forma textual. Para mí el hecho que sean las mismas clases y etnias dominadas las que organizadas en movimientos políticos de izquierda pidan por su autocontrol poblacional con técnicas como el aborto constituye el triunfo de la dominación cultural del movimiento genésico. Fíjense, lo vamos a ver muy en detalle, por eso quiero que vean esta presentación completa y después las siguientes. Pero básicamente Galton y dos personas más que vamos a ver en otras presentaciones, Stokes y Sargent con su militancia, son dos mujeres, logran encontrar una técnica a través de la cual la población que ellos querían controlar poblacionalmente, es decir, el sector de la sociedad de los cuales ellos pretendían que la población no crezca, logran que miembros de esa misma comunidad que ellos desean controlar sean los que promuevan el control de la natalidad a través de técnicas como el aborto. Por eso para mí que las mismas clases, estas clases, las clases indeseables para Galton, sean las que asimismo se proponen el control de la natalidad es un triunfo cultural de Galton terrible que habla también de, al margen de sus ideas macabras, digamos, habla de una habilidad y una visión para manejar a las masas, la verdad que es muy interesante y que vamos a ver acá en detalle. Volvemos a la época de Galton, fines de 1800, principios de 1900, no existían técnicas genéticas ni otras técnicas de control de la natalidad. Por lo tanto él pensaba en las restricciones en los matrimonios. Fíjense que aquí aparece en el corchet del número 3 lo que implica que la fuente de Galton que vamos a utilizar es la tercera de la última pantalla de la presentación. Realiza un estudio para comprender los agentes institucionales sociales que influencian física o mentalmente las características futuras de las cualidades de las razas, en lo que se refiere a la religión, las costumbres y las leyes. Comienza, es decir, él entiende que se puede manejar la conducta de las masas, las conductas de las personas en general en una sociedad, manejando tres pilares, la religión, las costumbres y las leyes. De hecho hay una frase de él que lo vamos a ver a continuación que lo resume en una sola oración perfecto, digamos. Comienza estudiando esta cuestión del matrimonio, ¿no? Pensemos bien que al no existir las técnicas abortistas en ese momento. Lo que él hace es decir, bueno, quiere promover que un sector de la sociedad, que son los blancos de alta posición económica, prosperen y se reproduzcan. Entonces trata de organizar los matrimonios dentro de esa etnia y clase social y trata de limitarlos, primero de separarlos con los de otras etnias y grupos sociales y después trata de que esas otras etnias y grupos sociales tengan poca tasa de reproducción, ¿no? Pensar, por ejemplo, decir que el movimiento genésico es pro-abortista es un error garrafal, porque ellos sí estaban de acuerdo con limitar el crecimiento demográfico de los sectores que consideraban indeseables, pero promovían a toda... Con toda su energía, el crecimiento poblacional del sector que sí querían promover, que eran blancos de clase social alta, ¿no? Por lo tanto, decir que eran pro-abortistas hacia secas no es correcto. Eran pro-abortistas para el sector que querían dominar y disminuir. Bueno, entonces en esa idea de Galton, la forma donde él iba a lograr esto era a través del tiempo arreglando o limitando las opciones de los matrimonios, ¿no? Para ello hace un gran estudio, que es el que está citado en la fuente al final, como la fuente número 3, y estudia, por ejemplo, que en la monogamia eso se había instituido por ley en gran parte del mundo. La poligamia, por ejemplo, tenía que ver con algunas cuestiones de índole religiosa. Él las veía muy frecuentemente en lo que es el mundo musulmán, en la India y en el norte de África. La endogamia, que son los matrimonios dentro de una misma casta o tribu, él veía que eso se había aplicado en los griegos, en los romanos y en los hindúes, y que se había aplicado por la religión y reforzado por las leyes, ¿no? Y ahí empieza él a descubrir estos tres pilares, la religión, las costumbres y las leyes. La exogamia, ¿no? Matrimonio fuera de la tribu, históricamente fue común entre algunas pequeñas comunidades bárbaras que lo utilizaban como para lograr la paz, digamos, no quedar emparentado con otra pequeña tribu para no sufrir ataques. Los matrimonios australianos, una rareza, la verdad que nunca lo había escuchado antes, pero básicamente es como que dentro de una pequeña ciudad separaban a la población en dos grupos y en otra ciudad también tenían otros dos grupos en los cuales separaban la sociedad, y cruzaban, o sea, permitían los matrimonios de un grupo de esta ciudad con otro grupo de la otra ciudad y dentro de esos grupos todos los matrimonios que pudieran existir y con los otros grupos cruzados también, pero entre sí no se cruzaban. A veces eso es lo que él descubre como matrimonio australiano. Bueno, los tabús, que hay prohibiciones religiosas y legales, como tener uniones con animales, después habla de que se empieza a instaurar la prohibición de matrimonios con cierto grado, con grados cercanos, digamos, de familiaridad, como puede ser hermanos de una esposa difunta, entre hermanos, y ahí habla de que esa restricción llega a la mente de las personas a través de las tradiciones y costumbres. Y bueno, también tenemos finalmente el celibato presente en algunos sectores de la iglesia. Entonces volvemos. Él haciendo este análisis de los diversos matrimonios que encuentra históricamente, dice, bueno, se logra controlar la institución del matrimonio a través de la religión, las costumbres y las leyes. Y esta es la frase en la cual él lo resume. Esta frase es completamente de él, como gran parte de todo lo que está en la presentación. Dice, la frase es, permitido por la religión, aceptado por las costumbres y reforzado por la ley. Y aquí quiero hacer un apartado sobre la estrategia que yo analizo dentro de la batalla cultural de lo que se denomina hoy en día el movimiento de pañuelos verdes, ¿no? Fíjense los pilares que marca Galton, costumbre, religión y legislación. Y fíjense estas estrategias que yo veo de la gente que milita en la parte de pañuelos verdes y que ustedes entienden que van a encontrar que van por estas vías, ¿no? Atacan a la familia, la concepción tradicional de la familia. Atacan a la religión. De hecho, un derivado del pañuelo verde es ese pañuelo naranja, ¿no? Que dice, religión y estado de asuntos separados, ¿no? Que si bien el estado está separado de la religión en la mayoría de los países del mundo, ellos a lo que se refieren es que los movimientos religiosos no opinen ni siquiera sobre la legislación, cuando también los movimientos religiosos son parte de la sociedad y como cualquier otro también pueden opinar y también cuestionan, por supuesto, el tema de la fe. Intentan imponer como hecho culturalmente aceptado el tema del aborto, entre otras cosas que no son parte justo de esta presentación, pero que la vamos a ver en las otras y ustedes podrán imaginarse actualmente a cuáles me refiero. Intentan presentar el tema del aborto como una cuestión de salud pública y allí ya empiezan a ir, fíjense, de la religión, atacan la religión, atacan la parte de las costumbres y quieren lograr el refuerzo por la ley, ¿no? Siguen un poco la lógica que pensaba Galton. Permitido por la religión, aceptado por las costumbres, reforzados por la ley. Entonces, ellos intentan atacar y socavar la religión en este caso, ya que es un tema sobre el cual la religión está en contra. Intentan instaurarlo como una costumbre, como un tema socialmente aceptado y finalmente quieren promoverlo a través del logro legislativo, ¿no? Bueno, Galton llega a las siguientes conclusiones, volviendo al pensamiento de Francis Galton. La necesidad de que la eugenesia sea sancionada con fuerza de religión, con fuerza de religión se refiere a esa cuestión axiomática, ¿no? A esa cuestión de decir las cosas son así y no merecen ser cuestionadas. Y en concreto se refiere al tema del matrimonio eugenésico, ¿no? Matrimonios dentro de una clase social alta de gente anglosajona, esos matrimonios sí promoverlos y promover la natalidad y totalmente en contra, es decir, bueno, en primer lugar que las otras etnias no se casen con los blancos y adicionalmente que tratar de limitar el crecimiento poblacional de ellos. Y dice, se debería hacer cumplir a través de esperanzas y temores, con moral honesta y lenguaje inequívoco, ¿no? Esa era la forma donde él pensaba diseñar una política al respecto. Hay una cuestión que es muy interesante, que si pueden revisar las fuentes van a ver. Él presenta estas ideas, ¿no? Que uno diría que son descabelladas y en qué es difícil imaginarse hoy, en qué círculo de personas él podría presentar estas ideas. Él las presenta en las mejores universidades de Londres y lo presenta como hoy se dan los workshops, ¿no? Que es un espacio donde uno presenta una idea y hay un comité académico, un grupo de 20, 30 personas con conocimiento del tema que entran en discusión con la temática que uno está proponiendo aportando ideas, haciendo correcciones. Él lo propone en Inglaterra y hay personas muy llamativas, ¿no? Que participan de sus reuniones, eso lo vamos a abordar en otra presentación. Dentro de ellos, por ejemplo, está Keynes, ¿no? Está Pearson, para los que conocen de estadística, una persona muy relevante en estadística, que le hace incluso trabajos estadísticos para esta investigación que hace Galton. Es decir que la alta sociedad londinense abrazaba estas ideas e incluso una de las grandes universidades inglesas le financia un laboratorio eugénesico para que él desarrolle sus ideas, ¿no? Como hablaba con un amigo, esto eran ideas en esa época que diríamos socialmente aceptadas, ¿no? Es como que en esos años era común discutir de estas cosas. Recordemos que son periodos de tiempos similares a donde vivía Sarmiento, ¿no? Con esto de civilización y barbarie. Fíjense que tienen algo que ver y que en esa época aparentemente era como el tema de discusión. Quizás como hoy hablamos de nuevo orden mundial, quizás en esa época hablaban de estas cuestiones. El impacto de su trabajo, bueno, generó la expansión del movimiento eugénesico. Es la semilla que genera las políticas de control poblacional que vamos a ver en otras presentaciones. Por eso esto es un campo de estudio nuevo. El hecho de la geopolítica de los espacios humanos, que los invito a que presten muchísima atención porque estos temas son los más importantes de nuestro tiempo, genera una influencia en las políticas pro-aborto y genera un impacto muy fuerte en la vida y militancia de dos personas que son las que instauran en Estados Unidos y en Inglaterra las primeras clínicas abortistas de la historia. Y por eso es muy importante que toda la gente, el campo nacional, en toda América Latina, al menos en todos los espacios de habla hispana, conozcan estas presentaciones en profundidad. Hay una página, que hay una Fundación Galton, donde aquí les hago una impresión de pantalla de la página, busquen galton.org y van a encontrar temas de actualidad. Hay gente que recopila su trabajo y bueno, eso es muy llamativo, ¿no? O sea, hay gente que actualmente está militando lo que es el movimiento eugenésico y en Canadá, que lo vamos a ver en otra presentación, hay una organización grandísima que trabaja temas de la actualidad relacionado al movimiento eugenésico, relacionado al movimiento LGTB y a la injerencia, digamos, de la ciencia en algunos nacimientos, ¿no? En esto de técnicas de reproducción asistida y cuestiones relacionadas. Bueno, aquí están las fuentes, que como les decía, son los corchetes de las pantallas anteriores. Son estos cuatro que hemos utilizado. De seguro que esta presentación les tiene que haber resultado de muchísimo interés. con el movimiento eugenésico es el germen por el cual nacen las líneas de control de la natalidad, control poblacional, el movimiento pro-abortista. Tiene en su momento alguna conexión con el movimiento LGTB y bueno, por eso para las discusiones de este tiempo de Argentina y América Latina es fundamental seguir esta presentación y espero que les haya resultado tan interesante como me resultó a mí.